303 años de edad mantiene una vitalidad que muy pocos lograrán alcanzar. Muy pocos lograrán alcanzar. Guillermo González estuvo con él y preparó el siguiente reportaje. Es uno de los hombres más longevos del Perú. Nació en el siglo antepasado, exactamente en febrero de 1899, y está a punto de cumplir un año más de vida. Su nombre es Jorge Ascurre, y aunque por ahora le es difícil caminar porque tiene problemas con la visión, hace un par de meses montaba caballo como todo un chalán, y se paseaba libremente por las campiñas de Huaraz. Un anciano con mucha suerte. No todas las personas llegan a los 103 años con la vitalidad de don Jorge. Es más, ni siquiera llegan, ya que según los últimos estudios, el promedio de vida en el Perú es de sólo 65 años. Sin duda, una larga y fructífera vida. Tengo 8 hijos. ¿Nietos? Nietos, un caso, hemos contado. Nietos, tengo como 25 niños, trabajo entre todos. ¿Y bisnietos, simeos? Nietos, bisinietos. Así. ¿Cuántas veces se emparejó usted? Tres. ¿Tres? ¿Y las tres murieron? Sí. Pero, ¿cuál es el secreto de este anciano para haber podido vivir 103 años? Una receta fácil y difícil a la vez. No, yo no tengo ningún bicho nuevo, no he tomado ni borracho, ni coquero, ni cigarro, ni nada. Tomaba, como no, no es tan tanto completo, pero un acto casual. ¿No ha sido mujería usted? Eso también, pues, no, como otros, pues, ah. Pero tenía por ahí su, su, como le dicen, su guardadito. Sí. Así es, la fórmula para una larga existencia puede ser las mujeres. Es más, ahora mismo don Jorge está buscando una que acompañe sus solitarias noches. ¿De 80 años estaría bien? Sí, o no, un poco ya... O ya muy pasadita. Este, ¿cómo se llama? Pues, para atenderme, muy cansada ya, a veces son enfermizas. O sea, entonces, de 30, 40, o es más jovencita. Es muchacha, no. Encontré, puedes encontrar 60, 65, por ahí. O sea, 65 estaría bien. Sí. Pero usted puede todavía, abuelito. A ver, a ver. Una respuesta que a los 103 años puede ser hasta peligrosa, pero real. Es más, don Jorge nos invitó a montar a caballo y recorrer los campos de su guaraz natal... ...luego que se recupere de la operación que mañana le practicarán en el Instituto Ophthalmológico Nacional. Sin duda, una condición física envidiable que muchos hombres quisieran tener... ...siquiera a los 60. Guillermo González, América Noticias. Bien, amigos, les reiteramos nuestra invitación. ... ... ... La naturaleza ingresa, no me hagan llorar Que en mi triste llanto se puede marcar Pero nadie me dice salud ¿Qué es la nacha? La nacha de... La naturaleza ingresa, no me hagan llorar Runtos cumplieron los pueblos Matas del primer lugar ¿Qué es la naturaleza ingresa? ¿Qué decías? Ya tratamos con padres Cuando el maestro Chacra ya me llegó No conozco, no es mi compadre Entonces yo dije es mi compadre Y mi padre es María Antoñeta ¿No? ¿Chacra quién te ha dado? Don Clemente Él no, no conozco ¿Ah sí? Yo lo que es bonito para criar animales Chacra da plata Disimuladamente No gastar mucha fuerza sino actividades Pero... Pero si esa no me entiende Para Tauro Te amo Santa Rosa Cuando te miro qué orgullosa pasa Alguien me dice que tiene derecho Nadie lo niega, nadie lo discute Capitalista, linda soledad ¿Qué es la naturaleza ingresa? ¿Qué es la naturaleza ingresa? Alguien te lo mismo Si, cuando antes desliga de él, con gusto de vernos, ¡Los desistimos! ¡Hala, última! ¡Muy bien, amigo! ¡Están parados para... ¡Cuidado nomás! ¡Se va morir, no va a viajar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Y yo le he hecho. La gente se va a comprar. Y yo le he hecho. A mí a todos. Me ha ayudado. A todos, a todos. Antes de un minuto ahí, con la mina, y cuando yo estaba aquí, ya no había lugar para ir. Entonces, yo le he pasado mañana, y esa semana cuando el niño le dijo, entonces ya no era. Entonces, y 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 En todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En el día de hoy, Santa, oh Santa, perdido es el que viene, el hombre del Señor. Santo, eres de verdad, Señor, fuente de toda la unidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la inclusión del Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Pero cuando iba a ser entregada su pasión voluntaria y la citar, tomamos, dándote gracias a tu oparión y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomar y comer, todos creer, porque esto es un cuerpo que será entregado por vosotros. Amén. 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 La tercera, la tercera, la tercera, hasta el medio, hasta el medio. La tercera, la tercera. La tercera, la tercera, la tercera. 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 La tercera, la tercera.